I already know what my sense is. Durante su gira en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la cantante y senadora Susana Arpiturribarría para disfrutar de unos chilaquiles en Tehuantepec. AMLO desayuna con Susana Arp antes de presentar su plan de desarrollo paraísmo de Tehuantepec. El mandatario compartió en sus redes sociales una fotografía con la senadora Susana Arp, de quien destacó que es una estudiosa de las culturas, desayunando en Tehuantepec con Susana Arp, cantautora, estudiosa de las culturas y senadora de la República. Hace tres meses la senadora Susana Arp propuso al Senado que solicite a la Secretaría de Gobernación un informe detallado por cada entidad federativa sobre los recursos que fueron destinados al Fondo de Desastres para apoyar a la gente afectada por el sismo del 7 y 19 de septiembre del año pasado. El plan de AMLO para Oaxaca en su tercer día en Oaxaca el presidente de México presentó el plan de desarrollo del ismo de Tehuantepec, en Salina Cruz, en el que mencionó que existe voluntad. Política en la entidad para transformar la región porque cuando no la hay ando se hacen las cosas. Todos juntos estamos buscando e impulsando el desarrollo del ismo, hay lo principal, hay voluntad política. Si no hay voluntad política, no se hacen las cosas. En San Pedro y San Pablo Ayudla, Oaxaca, presentamos el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024. Nos comprometimos a ampliar la infraestructura carretera en todo el país con especial atención en la zona sur, y terminar obras inconclusas. Se tiene que cuidar el medio ambiente. No causar daños ecológicos, que sea para beneficio de la población del ismo de Tehuantepec. El presidente AMLO estuvo en Salinas Cruz, Oaxaca, para presentar su plan para el ismo de Tehuantepec. Adelantó que se bajará el ISR e iba en una zona libre similar a la que AMLO quiere hacer en la zona de la frontera con Estados Unidos. El presidente de México detalló que el plan de desarrollo cumplirá compromisas como con su y consultar al pueblo sobre los proyectos que se realizarán en la zona y la protección del medio ambiente para no causar daños ecológicos. Con información de Sin Embargo, Expansión, ADN Político, La Neta Noticias y Noticieros Televisa Foto, tomada de la cuenta de Facebook de Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.